hola qué tal gente estamos un día más con final fantasy 7 remake y estábamos en las puertas de conocer esa pequeña criatura que escuchamos los ruidos a ver qué será antes de nada quiero ponerme si hay un combate para quitarme los del medio ya le vamos a quitar a claus la vigorizante quiero ponerme la de la materia de clarividencia que seguramente la tuviera iris en algún bastón por ahí perdido de la mano de dios la dividencia con la dividencia aquí está vale me las quiero poner para quitarme de en medio la misión de aunque perdamos un límite así nos quitamos un desmedio la misión entra para adentro entra para adentro esto qué es esto es un bello no me gusta año y me cero bueno yo no voy a atacar a las patas muy más cortado el estallido entero menos mal que no más cortado el toqui 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 ya sabéis siempre que un enemigo tenga pastos facturables 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 madre mía si nos va a hacer adquirir una factura este señor siempre que tenga una parte facturable le atacamos a ella y mire bien saqueado tontito qué lástima es uno de los npc que más me gustan estoy a decirlo ifa haz de tu magia a un turbo y esto es lo que qué hace venga ahora esto final en la con barra vamos a hacer una cura no 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 vamos a ver ir a desbordarla a las patas traseras ya podemos irnos a las patas traseras por patas traseras un turbo cambiamos a Klaus modo sagaz vamos a ver un modo ofensivo una piercegadora corre no que guapo tiene el combate corre, 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 corre ah, Dios mío ¿qué vas a hacer? ¿meteo? se supone que fue una especie de meteo, ¿no? lo vamos haciendo aquí y parece que se está desprendiendo el tech muy guapo el combate, ha sido sencillito, no lo he visto yo muy complicado pero no hemos llenado el límite, por cierto bien, bueno hemos conseguido el cuerno y aquí no hay más nada vamos a mirar ahí al fondo pues no pues nada vamos a salir a la superficie y vamos a decir al otro tú, que ya hemos hecho esto vamos a salir a la superficie parte no si voy a hacer esta entrega esta misión porque realmente al otro hombre podemos ir con el moguri con el chocobo bola de cañón guay y volvemos a lo mismo otra arma que hay que subir los cuatro huecos bien ahora voy ni a mejorar vale voy a hacer las misiones porque golpear el suelo y lanzar por los aires aceptar a dos más enemigos vale no voy ni a configurarla ni ponerle materia como estamos haciendo las misiones secundarias conforme vayan saliendo ya está vamos a este y y y y ¡Gracias! Bueno, ya no es que hemos quitado dos misiones de encima, nos faltan los alijos y DigiBetty Vamos ahora directamente por los alijos porque por DigiBetty nos pueden dar un poquito de dolores de cabeza Bueno, seguramente he intentado las canciones por Mercadomuro, sería darse un paseo Bueno, aprovechado, nos damos un paseo y conocemos toda esa zona Y listo, toma Tengo materia de gran buena para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás bien! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veis, Asin y hace una de las codas más contentos! Pero nos vamos y otra vez para esta gente ¿De qué tan lejos está? ¿por qué? antes soy capaz de ir andando para vamos a ir andando por si nos encontramos enemigos con barres hacer la bola de cañón y nos vamos quitando desmedia ah no me encontraré ningún enemigo a guardarse estaría guapo y monta por aquí en el chocaba vale tu materia podómetro se ha modificado y quien lleva la materia podómetro esta no la tenía aumenta el ph que recibe la materia vinculada un 100% ojo aguita esperate ya sabéis cual le voy a poner verdad no lo sé ni yo que hago despiadada me interesa mucho pero por la que voy a ir va a hacer por esto mira, 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 mira vale muy a mi pesar voy a hacer esto esta aquí esta aquí y listo no al final no encuentro combate acordarse que al final llega al mercado muro sin un combate tiene sentido porque estas son zonas tranquilas en parte hay gente pero entonces que misiones nos quedan a ver los encargos digibeti los al hijo de don corneo vamos a ir por los al hijo de don corneo que es las cloacas no sé por donde entrar sinceramente vamos a colimbrear por la mansión tenemos que estar atentos por si vemos un icono de visión por aquí o escuchamos alguna musiquita o algo vamos a ir a poner la canción ¿no? o habrá que tenerlas todas mira por aquí se oye una canción será aquí que oscuro está todo esto ¿no? no ¿quién es la música? ah mira, este señor ¿cómo va? until tomorrow uy que inglés, que inglés a veces me sorprendo yo de esta pronunciación otras no, otras no me sale bien ni en español vaya quiero que la gente sonría a ver vamos a ir poniendo las canciones ¿no? mira así fighting on así se habla vale, otra ya sé donde está la otra vale, ya sé donde está la otra os acordáis que en el bar que tranquilita en el en el bar donde estaba el viejo de la zastrería ahí escuchábamos una canción que no sabíamos quién nos la daba vamos a ir para allá el bar estaba enfrente del gimnasio el bar, el bar, el bar, el bar aprovecha en la tienda de armas que ya aprovechamos vamos a mirar a ver si tienen algo nuevo espada de mitrilo no la tengo haz espada oh my goodness vale de esto este es el que no tenemos que este que pasa iris si le da bueno vamos a comprarle uno para iris para supongo que después lo manejaremos bueno vamos a seguir haciendo cosas mira tú quién es Andreas me no 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 ¿Qué? Bueno, otro reto De sentadillas, ¿no? Esta vez con Tifa Tiene venta Ah, dominada Para esto lo vimos en el trailer En su día Va, va, va Presta atención a los íconos que aparecen en la pantalla Va a seguir el ritmo de las dominadas Vale, esto es como Como Cloud, pero en otro orden, supongo Aquí hay que jugar tranquilito He visto que quedan son 20 segundos nada más Por ahora vamos ganando Oh, tío No vaya Víjeme despacio Que tengo prisa, Maricarmen Bueno, hemos ganado Aquí si hay 3 niveles Lo intentaré fuera de cámara Si no Hombre Si vamos a ver Platinum Habrá que hacerlo A ver Pero esto Lo haré fuera de cámara No voy a ponerme Qué guay Me mola Este supongo A ver Vale Vale, me dan El ejemplar Materia, Traumaturgia Y Citroën de Campeón Ya lo haremos Citroën de Campeón Muy bueno Pero no quiero tenerme aquí Entretenerme con Vale Dijimos que íbamos ahí al bar El bar El bar El bar es este, ¿no? No, el bar no era Y claro que era el bar Y si Betty Voy a dar un paseo por aquí Por Mercado Muro Para un modo Y no Eso ya me lo dieron No voy a poner un poco Uy, es que Un caminito Que la verdad Es que no hemos explorado Mercado Muro Un cofrecito Me voy a correr un poquito Claro En serio En serio Me vas a decir que El aro que acabo de comprar Mi reino por un caballo Por la espada de Mitrilo No es nada mala, ¿eh? A ver Si es mala Poco daño tiene físico Pero bueno Esto trae igual Creo yo Que me pondré con Chocobo Gordo O fuera de cámara Que Es un buen sitio Creo yo Para sacar las pericias Y ya está Vamos a avanzar un poquito Para la historia Para decirlo Vale Ahí no puedo entrar Yo Realmente no tienen música Ninguna No puedo volver loco Buscando la canción Tien, tien, tien Es el mismo sitio Pues nada Vamos a ver Qué pocos sitios Que no hayamos visto No Pues vamos a por el alijo De Don Corneo Vamos a ir a su mansión Y va a aparecer la canción Uy, qué pareado he hecho No, es que aquí Fue Joribi A ver Un momento No, no me voy a poner A enfrentarme ahora A Chocobo Gordo Digo, por un momento A ver No No teníamos nunca Echa exploración Oh La verdad Es que el tío Se lo ha montado Espectacular ¿Eh? Un poquito de hortera Una caza Esto es muy oscuro Pero no habrá ni cristo aquí Aunque os acordáis En el original Cuando íbamos a subir A la plataforma Que era comprando Las baterías Estaba guapo Tío Porque era Nos encontrábamos A uno de los No sé si la Scott No, nos encontrábamos Atado Vamos a mirar A ver si está Uy Se pudiera llevar Un poquito de eso Bueno Vamos a explorar Es que no había entrado Yo nunca Anillo de furia Vamos a ver lo que hace No pasemos Anillo de furia Lo he visto por aquí De refilón Me parece Anillo de furia Provoca Provoca el estado de locura En combate No, gracias Hombre, para niñarte A pegar, 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 pegar No está mal La habitación De donde estaban Todos En su cocinita Y su todo Que no creo que hay aquí nada Ya lo cogimos Vamos a ir aquí O por aquí no era No sé De todas formas Vamos a explorar En una chispa Todo Aquí no hay nada Y aquí es donde Nos llevaron Nos secuestraron Socorro Pero no puedo abrir El cristal extraño Luce la rodación De los chados Perjudiciales Sufridos Me mola No me lo voy a poner Evidentemente Pero es como Una especie De cinta ¿No? Lo borro dice Al final De verdad Que no Que tranquilito Sin una canción Ni nada Así de fondo Me hace raro ¿Eh? Oh Wesley ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos buscando las formas de ir a la mesa en el piso. Si, ¿es lo que sabes? ¿Es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? Sí... ¿Es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! Y al final miraba un poco de bajar ¿Estoy diciendo que esto es como una especie de Noctis? ¿Estoy diciendo que esto es como una especie de Noctis? No me ha aclarado agua Antes vamos a mirar, tío, tengo curiosidad Hay una puerta por aquí, ¿no? En la habitación anterior A ver si está este hombre aquí atado, tío ¡Socorro! ¡Míralo! Es que... y encima eso ha abandonado Se ha condenado Estaba condenado a morirse No me vayas a dar... Nada, ni nada, ¿no? Ah, sí ¿Materia enérgica? ¿La materia enérgica cuál era? No tengo... Yo creo que tan buena no es, pero bueno Materia enérgica La de Chakra, tío ¿En serio? En serio me ha dado eso Bueno, pues vamos con Leslie a las cloacas Que nos den el gancho No tiene unos gustos muy, muy peculiares, ¿eh? ¿Nacimos listos? ¿Nacimos listos? Nosotros sí No teníamos listos ¿Señor? ¿La materia enérgica? ¿Señor... ¿Señor? 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 Es que no vamos a poner daño de fuego, ya lo sabéis No, 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 no... Pero... ...pero serán muy difíciles, ¿verdad? Deberíamos... Me dejamos al lío. Pero bueno, chequeé... Yo soy de cerca, ¿sí? te quejas ahí apoyado que tres más útiles que que menos dramático es este hombre como me dio como está esto por ahí no me puedo tirar no bueno si puedo tirarme por bajar por la escalera hecha y subir por ahí por ahí abajo puedo sí y pues bueno, vamos a seguir barret, onda de choque y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Deletea, ¿no? ¡Me han dicho! ¡Ojo! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira qué graciosa costumbre, patita! ¡Me encanta! ¡Qué guapo! Objeto... ¡Vamos a un beso de doncella! ¡Beso de doncella! ¡Mira! 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 ¡Uuuh! ¡Qué grandes barras, no? ¡Vamos a un beso de doncella! ¡Vamos a un beso de doncella! ¡Vamos a un beso de doncella! ¡Mira! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡En un combatito! ¡Blasicamente! Con tanto... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Te pego por aquí, te pego por aquí! ¡Me perdí un poco! A la puerta... ¡Debe irse a cerrar! A ver, una de las puertas de don Corneo... digo yo esto hay alguna máquina para vaciarlo ahí no un poco un poco lo vaciarán en la otra sala supongo por aquí no hemos pasado nunca vale haz espada por un globo de hecho vale, ya hemos aprendido la espada, perfecto ahora un toki toki y 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 turbo por lo menos pegaciones son duros estos bichos eh y no a la leche vale y ya le quitamos la espada que las espadas me gusta lo que pega eh vamos a ver como vamos de materia al máximo esta rabia le queda y nos va a costar la evidencia que a ver si nos da por hacer el límite ya que no se llena iniciativa tóxica hasta está subiendo bastante eléctrica dramaturgia curación temporal que ya tenemos freno bien 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 y tan mal el protector ya tenemos al máximo entonces nos vamos a quitar que nos ponemos la disipadora sellado la disipadora un éter que no está de más vamos subiendo bastante rápido de nivel esto no se puede activar soy un poquito perdido más perdido que el barco del arroz no no o mira no hay un malo Vale, bueno, aquí había una puerta Don Corneo, mira allí, está abierta, tío Uff, las agetitaron la novia, hijo Es que la cosa de andarte con mafias, tío Tío Qué rabio me da, eh Cúrate Un turbo, una bala de chi contra esta gente C'mon, me Sí, ¿no? Pero bueno, no traiciones Bueno, mira, aquí para comprar otra canción de Chase ¿Qué tienes? Tienes algo que no tengamos, bacterias, no Vamos a descansar ¿Qué? 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 Chéete, una plaza cría de apps, ¿no? ¿No? Pues no puede ser que no haya quitado ¡Toki toki! El tío me la ha cortado La cura, tío, la tengo como una barra ¡Ay! ¡Qué Tifa tiene faldita! Es que, claro, Tifa no cura tanto Vamos a mirar ¿Qué podemos hacerle? No, es que no le voy a poner la cura, claro Bueno, vamos a mejorar las armas Que tenemos bastante PA Ataque físico, ataque físico, daño por límite Vale Vale Bueno, vamos a meter un ataque físico Y mira que hace Viene uno o dos feliz porque dice Bueno, podré subir tres o cuatro Le van a comer los mocos Vale Otro núcleo Este núcleo que tiene es físico Físico Mágico Vitalidad Daño de límite Llenado de la barra de límite Es decir, vitalidad Oh Renudo de materia Y esto de renudo de materia Lo que va a hacer Me va a funcionar Mira, me la voy a poner Por lo siguiente Para quitarme Y aparte me voy a poner Esto No debería, debería ir más al ataque Pero es que quiero eso Vale Vale, nudo y heras Vale, me ha dado otro núcleo Así me gusta Físico Físico Mágico Defensa Renueve de materia Renueve de materia Me va Ah no, mira Me da una extra Es que es totalmente al azar Eís de mi diente Vale Bueno Pues vamos a las materias Esto para ti Esto para ti Me tienes que dar Una decoración ¿No? Por la vigorizante Y ahora Un barres Por ejemplo Que le podemos dar Algo para ir subiendo ¿No? Mira Le vamos a dar una suerte Que es para los No, mira Fíjate a Barret Que es el que está curando Le vamos a dar Eteria No Ah, vale Me he liado Vale Le vamos a dar esta Y a esta Que le teníamos puesto A Barret Que al final La de suerte Venga Venga Así Bueno Vamos a Detrás del chiquitín Las cría de apps No la tengo Una niña Vamos Tiene que ser vulnerable Al fuego Dame Ojo Va Va Recúneros No se habrá ya El chiquitín Por aquí Es feo, ¿no? Lo siguiente Pero a ver, le quiero dar amor Es que si no me hubiese haber quitado eso Yo no querría matarte Madre mía, me ha deleteado Ahora me estaría vigorizando de barra y sube de nivel Ya me he fijado que la materia que sea Le sale el icono O el icono no El texto a la persona que la haya subido Un número 29 barres Vámonos ¿Hay alguna caja? No Aquí sí hay uno Está guay, tío, este sistema implementado Quedao, ¿no? Tío, lo tiene distraído Vamos a abrir una cajita Aquí hemos dicho Recuperamos PMP No sé si os lo dije en un capítulo anterior Creo que sí Que la materia suerte Nos hace que salgan más coditas en estas cajas Aparte de los críticos Las probabilidades para robar y demás Dame lo mío Mira ¿Cómo? Un turbo Un cofre El diseño de cofre alternativo me gusta ¿Ahora qué? Esto iba a faltar por encima de nuestro Lo sabéis, ¿no? Ya lo digo yo ¿A quién le gusta jugar? Mira la cara de felicidad que tiene este hombre Este hombre, esa criatura ¡Veis, veis, veis, veis! Ah, mira, es este Voy a ver si le afectaría, tío Ah, pues sí ¿Qué tal fue esta billona? También es un NPC normal y corriente Tif, acuérame Tif, acuérame ¡Veis, veis! ¡Veis, veis! No, 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 no No es una llave, es un colgante. ¿En serio? ¿En serio? No me olvidé... Hace un año. Cuando ella fue a la hija de Corneo, se quedó así. No, no. Ya no, no. No, no. Lo que hiciste. ¿Qué es tu objetivo? No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. Pero vas a llevar a la mano. No, no. Si te fijas. Si hay algún día esperando, lo que te vman a tirar. Está bien. A ver. ¡Pero verlo! Pues sí. Bien. ¿Vale? Vamos a ir ahí. Me he quedado medio helado, ¿sabes? Vamos por ser interruptor, ¿no? Uff, ahí es donde va a estar el tesoro de Don Corneo. Vale. Mira, 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 vale, 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 mira dónde estás. No, 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 no. No, 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 no está haciendo este hombre hacer andar por las cloacas, ¿sabes? bueno nada pues si queréis saber lo que pasa después de esta puerta no queda otra que esperar el siguiente capítulo ya sabéis que a los piques todo sabe mejor y si no estáis suscritos suscribiros que es gratis deja un like y nos vemos en la siguiente hasta otra